Controlado. En una noche apasionante, Carlos Manucci se impuso 2 a 0 del local frente a una débil y confundido universitaria, que no conoce de victorias hace 3 partidos. El equipo merengue se quedó con nuevos jugadores desde el minuto 62 y cada vez genera más dudas la continuidad del técnico argentino Carlos Companucci. De esta forma, con un doblete de Matías Zucar, en el minuto 53 y 89 sepultó la esperanza de llevar 3 puntos a la capital. Con el resultado del partido, el equipo trujiano sumó 10 unidades y es líder provisional del campeonato, mientras que los merengues no suman hace 3 partidos y se mantiene en la decimotercera casilla con todos sus duelos disputados. En el desarrollo del juego, el técnico visitante cambió el esquema del partido anterior, el inicio con Willans Rivero en la defensa, Piero Quispe en el medio campo y Emanuel Herrera desde el arranque. Asimismo, el inicio del encuentro resultó favorable para los de Ate debido a un penal en el minuto 13, sin embargo Herrera no pudo convertir frente al golero Anuel Heredia. 10 minutos después, llegaría la expulsión del central crema Matías Di Benedetto tras recibir su segunda tarjeta amarilla. En la segunda mitad fue un duelo más interesante, debido a que el local adelantó líneas y tras un cabezazo potente, después de un tiro libre convirtió en mantilla azúcar para los trujillanos. Posteriormente, sería expulsado el mediocampista chileno Rodrigo Ureña tras una falta de respeto al juez del partido. Tras la dotación, el visitante planteó cambios con el ingreso de Valera, Pérez Guérez y Urruti. No obstante, no fue suficiente para cambiar el marcador. Finalmente, minutos antes del finalista del partido, apareció nuevamente el delantero Matías Zúcar con un potente disparo para cerrar la noche. En la próxima fecha, Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental y los carlistas se enfrentarán a Universidad César Vallejo en el mismo estadio, rivales que no jugaron tras la suspensión de sus duelos de esta jornada debido a los conflictos televisivos. Informó para Radio Santa Rosa, Rodrigo Carranas.